Toda actuación sanitaria conlleva algún riesgo. El objetivo de esta jornada es conocer y estudiar esos riesgos que pueden ser variadísimos. Mala interpretación, distracciones, errores, confusión, falta de información. Bueno, pues la idea es conocer todos esos riesgos para poder minimizarlos y concienciar acerca de la seguridad que deben recibir los ciudadanos en la utilización de los servicios sanitarios, en este caso y concretamente de atención primaria, que es el objetivo de la jornada. Desde la Oficina de Calidad y de Atención al Usuario, se ha contactado con diferentes entidades y ONG de la provincia para la organización de esta primera jornada de información y de sensibilización. Esta jornada que hemos preparado entre la delegación y la gerencia es una jornada abierta. Ha habido un tiempo de inscripción previa por motivos de aforo. Se va a desarrollar en el Salón de Actos de la Caja de Castilla-La Mancha. Es la primera iniciativa, digamos externa y pública, que se hace desde la Gerencia de Atención Primaria y la Oficina de Calidad y Atención al Usuario. La idea es seguir informando a los ciudadanos en el concepto de seguridad y de calidad para una mejor atención. El objetivo de los servicios sanitarios es mejorar la salud de la población, prevenir la enfermedad y curarla cuando se ha producido. Pero en algún caso no se nos oculta que pueden existir efectos adversos de la atención sanitaria. Efectos muchas veces obligados por la propia asistencia sanitaria y otras veces consecuencia de la multitud de efectos conjuntos que existen a la hora de poner tratamiento o hacer prevención. Desde el año 2004, que la OMS empieza con su Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, todos los gobiernos de Europa y del mundo han diseñado estrategias para mejorar la seguridad de los pacientes. El propio Ministerio de Sanidad y Política Social, en su Plan Nacional de Calidad, tiene una estrategia que se llama así, la número 8, creo recordar, para vigilar y proteger la seguridad de los pacientes. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha puso en marcha una estrategia de seguridad del paciente de 2009 a 2012, con unos objetivos concretos para desarrollar en este periodo. Y resultado de esta estrategia de seguridad del paciente, del Servicio de Salud, cada gerencia, en este caso la Gerencia de Atención Primaria de Albacete, tiene su propia estrategia de seguridad en el ámbito que nos ocupa, que es el área de salud de Albacete. La mitad prácticamente de los efectos adversos que producimos en los centros de salud tienen que ver con problemas con la medicación. Tenemos en este momento diseñados programas de actuación para mejora de la atención a los pacientes que toman anticoagulación oral. Tenemos en marcha un programa de atención a pacientes polimedicados, fundamentalmente a personas mayores que toman muchos medicamentos. Y también tenemos algún otro plan de actuación dirigido a grandes dependientes para manejar los problemas de su asistencia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer el día 13? Pues explicar esto a los ciudadanos. Hemos diseñado la jornada en colaboración con ellos, con representantes de las asociaciones, para preguntarles qué temas son los que les interesan. Y lo que queremos el día 13 es empezar a entendernos con los ciudadanos sobre cuáles son las cuestiones de seguridad del paciente y explicarles que a los servicios sanitarios nos preocupa su seguridad. Evitar errores de medicación, evitar problemas de interacción entre varios medicamentos. También estamos trabajando en la seguridad de los propios edificios. Y queremos hacerlo con ellos. Queremos que nos informen, que nos digan cuáles son sus problemas. Esperamos de ellos que nos lo cuenten en la propia jornada y luego después. Abrir vías de comunicación para que sepan que eso no es un efecto buscado, que algunas veces es irremediable, pero que hay manera de corregir esos errores o de prevenirlos. La jornada empieza a las cinco y media en el Salón de Ator de la Caja Castilla-La Mancha. Contamos con don Jesús Casal Gómez, que es jefe de servicio de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, que va a presentar la Red Ciudadana de Formadores en Seguridad del Paciente. Luego continúa exponiendo el Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del SESCAN 2009-2012, por Olga Solás, jefa de área de calidad, investigación e innovación del SESCAN. A continuación se presentará el Plan de Seguridad del Paciente de la Gerencia de Atención Primaria, por el gerente Rafael Muñoz, y luego una mesa redonda que lo que trata es de recoger las opiniones de los ciudadanos a través de las asociaciones, y es precisamente qué piensan sobre la seguridad del paciente. Contarán con la Asociación de Alzheimer, Esclerosis Múltiple, el Presidente de Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, Foro de la Participación, Unión de Consumidores y Usuarios, y Unión Democrática de Pensionistas.